En el uso de la palabra la diputada Claudia Ruiz Macié, recién registrada como aspirante a candidata al Senado de la República. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros fristas. Quiero agradecerles que me acompañen en este día tan especial. La oportunidad que me da mi partido de registrarme como aspirante a precandidata del Senado de la República me honra, me enorgullece y me compromete con ustedes. Particularmente, quiero reconocer el privilegio que significa para mí ser compañera de fórmula de un guerrerense de CEPA, de un guerrerense de amplia trayectoria, de responsabilidades y de resultados como es René Juárez Cisneros. Ser compañera en esta aspiración a la precandidatura al Senado de la República por el PRI de René Juárez Cisneros es para mí uno de los honores más grandes de mi carrera. René, seremos un equipo, un equipo de trabajo, de resultados y de dignidad para el PRIismo. Quiero agradecer el respaldo de todos los sectores y organizaciones de mi partido. Particularmente, el respaldo de mi sector, el sector popular, cuyas causas llevaré en alto en mi trabajo en todo el Estado en esta etapa. Reconocer el apoyo de las mujeres, mis compañeras de partido. Que sepan que esta oportunidad es una oportunidad para todas. Que mi trabajo será estar de la mano con ustedes, representarlas dignamente y en todo momento velar porque las mujeres guerrerenses, las mujeres priistas de Guerrero tengamos el lugar y los espacios que nuestro trabajo merece. Agradecer al Frente Juvenil y a los jóvenes. Esta es una oportunidad para demostrar que los priistas jóvenes tenemos mucho que aportar. Nuestro trabajo será un trabajo que dignifique, que dignifique la labor de toda la juventud priista. Quiero decirles que sé que enfrentamos, si así lo determina la Comisión Nacional de Procesos Internos, un reto histórico. Me he formado en el PRI, en un PRI plural, diverso, orgulloso, comprometido con las causas de Guerrero y de la gente. El reto que tenemos enfrente es demostrar que sabemos lo que tenemos que hacer, que podemos y que queremos hacer lo que está en nuestra mano para sacar a Guerrero del cabús del desarrollo. Compañeros priistas, trabajaré con paciencia, con dignidad, pero con todo mi empeño en construir la unidad. La unidad del partido, la unidad que es solidaridad, la unidad que tiene que ver con la identidad de propósitos y de objetivos. Me anima la fuerza y la convicción de todos ustedes. Me anima el ejemplo que dan de entusiasmo, de valor, de orgullo y de convicción. Saberme respaldada por ustedes será mi guía para construir junto con ustedes esa unidad que hará que el PRI de Guerrero demuestre que somos la esperanza de los guerrerenses. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y trabajaré como una con ustedes. Gracias. En el uso, en el uso de la palabra, en el uso de la palabra, el licenciado René Juárez Cisneros. Gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Nosotros adoramos, nos vamos anhelados! Señor presidente, de nuestro partido, aquí en esta tierra del sur, nuestra tierra, amigo Víctor Valencia. Con su permiso, señor presidente municipal constitucional, Héctor Astudillo Flores. ¡A quien le agradezco su presencia y su solidaridad! Amigas y amigos, hermanas y hermanos todos. Quiero primero expresarles que para mí el estar con ustedes es un privilegio. El venir nuevamente a mi tierra, en esta tierra que crecí, que me formé, a esta tierra que llevo siempre cerca, muy cerca de mi corazón. Tengo con una gran humildad a decirles que mi partido me brinda otra oportunidad. Una oportunidad, una oportunidad para servirle a Guerrero y para servirle a México. Y tengo un doble privilegio, el venir ahora con alguien que es sin duda una espléndida compañera de partido, una profesional, una persona inteligente, que tiene un gran compromiso con esta tierra, por el pasado histórico que en sus venas lleva. Voy a ir junto con Claudia, en busca de construir la confianza, de construir la confianza de nuestras hermanas y hermanos de Guerrero. Me siento sumamente satisfecho y muy contento de estar con Claudia. Tengo que darles una explicación porque soy un hombre congruente. Yo expresé hace tiempo en diferentes foros y espacios. Lo hice con el señor presidente del partido. Lo expresé en los más altos niveles de dirección de nuestra organización partidaria. Y lo hice público aquí en Guerrero. Que yo estaba muy satisfecho y contento. Si se abrían los espacios de participación a otros cuadros, a otras gentes, a otras personalidades de la vida política de Guerrero. Y dije que por mí no se preocuparan, que yo sería un factor de unidad y que me haría un lado para que construyese candidaturas fuertes de cara al proceso electoral de este año. Así, con esa congruencia me mantuve hasta las últimas horas. Y cuando mi partido me ordenó que viniera a Guerrero, que estuviera aquí en esta tierra, lo acepté con la humildad que se acepta un desafío de esta magnitud. Hoy estoy aquí, consciente del reto que enfrentamos. Que nadie se equivoque, por ahí un amigo me decía Senador y le dije, tranquilo, un momento. Si alguien cree que por ir en la posición cómoda de estar en la posibilidad de ir al Senado me voy a venir a echar a la maca, se equivocan. Soy hombre de retos. Vengo a hacer un trabajo arduo. Un trabajo con emoción, con entrega, con pasión, con convicción. Vengo junto con Claudia a tratar de convencer y vencer. Vengo a trabajar. Vengo a entregarme. Vengo a lograr, junto con ustedes, la esperanza de Guerrero y la esperanza de México. Hoy quiero decir aquí, señor presidente, que todos quienes en su momento aspiraron a participar en esta fórmula, todos merecen mi respeto y mi reconocimiento. Todos sin excepción. Todos son cuadros valiosos que podían haber representado con dignidad, con decoro, por su capacidad, su lealtad partidaria, por su historia política, perfectamente, este lugar que hoy yo ocupo. A ellos les digo que los necesito. Por eso, hoy aquí, presente Héctor Astudillo. Un hombre fundamental en la vida política de Guerrero y del PRI. Le digo que quiero que me ayude. Que necesita el PRI de muchos Héctor Astudillos. Nosotros, Claudia y yo, no podemos solos. que nadie se equivoque, que nadie se equivoque, no podemos solos. En el PRI todos cabemos. En el PRI todos somos importantes. Las mujeres y los hombres, los jóvenes, todas y todos somos importantes. a todos los necesita el PRI. Todos vamos a construir un camino de éxito, pero lo vamos a hacer a partir del trabajo, de la lealtad, de la convicción, de la entrega, del desprendimiento. Tenemos que hacerlo unidos. Que nadie se equivoque, amigas y amigos. Cuando nos descalificamos entre nosotros, nadie gana. ¿Saben quién gana si acaso? Los adversarios. Ellos ganan. Ellos se ríen cuando nosotros nos estamos golpeando al interior de nuestra organización política. No, amigos. No, el adversario no está aquí adentro. Los adversarios están allá y habremos de enfrentarnos en su momento cuando sea necesario y llegue ese tiempo con responsabilidad. Soy un hombre de retos. Sé que esto no es un día de campo. Vamos a una contienda compleja, azarosa, difícil, dura, muy dura. estamos en condiciones de adversidad plena. Pero eso, eso no nos da miedo. Al contrario, eso nos estimula para saber que tenemos que redoblar los esfuerzos, que tenemos que hacer más y hacerlo rápido. no tenemos nosotros en lo absoluto ningún ánimo de confrontación. Somos gentes que construimos y edificamos. A todos expresamos nuestro respeto. a todos descendemos nuestra mano. A todos les decimos que venimos para construir un guerrero mejor. Nos vamos a sumar bajo el liderazgo de un partido fuerte, viviente, actuante, que es nuestro partido. Y vamos a ir bajo la dirección, bajo la orientación, bajo el liderazgo de la esperanza para México. Vamos a ir al lado de Enrique Peña Nieto. Amigas y amigos, este es el tiempo de Guerrero. Este es el tiempo de la tierra del sur, de nuestra tierra. Hagamos cada quien lo que nos toca. Hagamos cada quien lo que nos corresponde. Yo haré mi mejor esfuerzo y lo haré junto a una mujer que es hija de un hombre a quien yo le debo mucha gratitud. Soy un hombre con memoria histórica. Yo prácticamente desarrollo mi carrera política al lado de José Francisco Ruiz Macié. Que en paz descanse. Ahí abajo está una estatua que se hizo en el tiempo de mi gobierno y allá en el panteón están sus restos en la rotonda de los hombres ilustres donde deben de estar los hombres como José Francisco Luis Macié. Amigas y amigos, que viva Guerrero que viva el PRI que viva México duro 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 duro